Ahorita estamos en un basurero y antes toda esa basura se convertía en alimento. Nosotros llevábamos plástico y llevábamos cartón. Nos daban a cambio arroz, frijol. Reciclando basura por alimento era un buen programa. Ese programa de reciclaje sí nos trajo mucha ayuda. Este programa ayudaba a todo mundo, a toda la gente. Yo confío en Chanito que él va a regresar el programa de basura por alimento. La gente lo quiere, la gente lo pide, que vuelva a ese programa reciclando por alimento. ¿Nos ayudas a hacerlo realidad? Este 2 de junio vota por Movimiento Ciudadano. Vota por Chanito Toledo. Ese Chanito Toledo es buena gente.